Puede que la mayor Echeverry nunca haya roto la barrera del sonido en un avión de combate uruguayo, pero sin duda rompió con barreras de género. Tras convertirse en una de las primeras mujeres piloto de combate de América Latina en 2002, ahora está a cargo de un escuadrón entero. Es la primera fémina con el rango de mayor de la Fuerza Aérea de Combate en Uruguay. En un principio iba a seguir volando a 37 y también el mando dispuso que pasara a comandar la escuadrilla de enlace. Es la primera vez que una mujer comanda una unidad de vuelo, aunque chica, pero es la primera vez, y fue todo un desafío. Estar en un escuadrón compuesto únicamente por hombres no fue fácil. A Echeverry le ordenaron que se cortara el pelo con un estilo masculino, pero también a llevar un uniforme con falda y tacones. Durante su primer año fue rechazada por sus compañeros. Con el tiempo, sus colegas empezaron a aceptarla como una piloto más. Y cuando se quedó embarazada apenas tuvo problemas, excepto que no la dejaron volar. Te puedo asegurar que durante los nueve meses que no volé, que igual seguí viniendo a trabajar, yo estaba trabajando en la parte de mantenimiento del escuadrón 2, cada vez que los pilotos se iban a los aviones decían, ¡Ay, qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! ¡Vayan a volar! Porque uno no lo podía hacer. Subir de rango ha significado para Echeverry dejar de pilotar aviones de combate, pero disfruta el respeto que le tiene su nuevo escuadrón. En la escuela de formación de oficiales ya sabíamos que había una mujer, ella era piloto de alfa antes, y era tipo, ¡pam!, una mujer piloto de alfa, debe estar muy salada ella, salada en el sentido de que debe ser muy complicado para una mujer estar en un ambiente de cazador. Aunque continúa trabajando principalmente con hombres, Echeverry ahora tiene a dos subordinadas mujeres, un signo de que su ejemplo ha ayudado a hacer prosperar la carrera militar de otras mujeres que le siguieron.